Ahí está el pitazo de Jorge Eduardo Gazo Flores, indicando que este es tiempo de fútbol. Sobre el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula América, viste de amarillo y azul. Y su vocación ofensiva de arranque será de derecha a izquierda de su pantalla. Por su parte, el conjunto poblano, el de la franja, el que viste de blanco con celeste, estará atacando en el sentido de izquierda a derecha de su pantalla. Vento está aún en la lucha por alcanzar el título de goleo individual. Pelota al frente para Raúl Jiménez, ¡el limate! ¡Y gol de la América! ¡Y gol de Jiménez! Una gran media vuelta por parte de este jovencito, uno de los pocos que ha sacado la cara en momentos difíciles donde nadie quiere hablar. Le ponen el micrófono a los chicos que vienen de la cantera, de las fuerzas básicas. Y Jiménez... Bueno, aquí tiene usted a los once que envía Alfredo Tena de inicio en este encuentro. En el arco Armando Navarrete, defensa de cuatro. Por derecha lo tenemos a George Corral. Los centrales son el topo Valenzuela y Aquivaldo Mosquera. Por la izquierda juega el Kevin Rojas. En la mitad de la cancha tenemos al Yagi Martínez con la veintitrés. El cinco es Jesús Molina. El trece para Diego Reyes. Y con la diez el Rolfi Montenegro, el argentino en la zona de ataque. El once es el Chucho Benítez, el ecuatoriano. Y el autor del gol, el cuarenta y siete. El que puso el uno a cero a los dos minutos, Raúl Alonso Jiménez. Y por parte del Puebla, Sergio Buena envía a estos once de inicio. En el arco con la treinta y tres lo tenemos al monstruo Alejandro Álvarez. La defensa también con línea de cuatro por derecha. Aldo Polo con la dos. Los centrales son el cuatro Diego Cervantes y el tres Jaime Durán. Y por la izquierda está defendiendo Álvaro Ortiz. En la mitad de la cancha lo tenemos por derecha. El brasileño Lucas Silva con la diecisiete. El ocho es Adam Zamora. Cinco, perdón, siete para el Gonzo Pineda. Que además es el capitán. Once para el estadounidense, Dan Marcos Bisley. Y en la zona de ataque tenemos con la veinte a Dubier Riascos. Al colombiano y con la catorce al español Luis García. Para aquellos que estamos mezclados en el mundo del fútbol. Que tenemos acceso a distintos jugadores. Que... Un disparo lejano. Atajadón de Navarrete. Ante ese disparo del comunal de Luis Javier García San. Yo voy a decir que la relación no está nada bien entre muchos jugadores. Entre el cuerpo técnico pasado, en el presente, en la dirigencia. Hay muchos problemas, no uno solo. Por eso es tan difícil de solucionar todo lo que atraviesa el conjunto de Copa. Mientras veía una tajada de Navarrete. Un cabezazo que buscaba conectar la colembra. Ya se puso de pie. Otra flojita de remate. García. De dos nada en este encuentro. Sí, en la primera fue Navarrete. Aquí tuvo que apurar la definición porque le salía apresurado. Otra vez el número uno a tratar de hacerse grande. Achicar el ángulo. Un García muy solo. Olvidado por la defensa azul crema. Recibía el pase de Cervantes. Es más, creo que era tiro de esquina. Como lo dice, algunos crean en un supuesto maleficio. Amigo Balado, está tratando de recuperar una nueva leyenda urbana. Y tú me la estás echando por tierra. Duque 619. Dice que le mandemos saludos a las familias Benítez y Rodríguez en Ohio. Bueno, ya están enviados los saludos. Allá viene a Marcos Beasley buscando establecer una triangulación. La cual fue acortada muy bien por George Corral. Media vuelta. ¡El remote! ¡No puede ser! Lucas Silva ingresó con toda la ventaja. Y más que chorreó su remate. Qué buena combinación, qué buena pared. Estamos en Puebla. El asunto será saber quién va a ser el técnico del América en el próximo torneo. Y si lo va a querer. Allá viene el trazo al área. ¡El remate! ¡El remate! ¡Han dividido! Había conectado Lucas Antonio Silva de Oliveira. Y no le pudo dar la dirección correcta al remate. Sobró. Ingresó por detrás de todo el mundo. Pero incómodo. Es el método que sostuvo el peso de su cuerpo. Super Chris 831. Dice el problema. No es la defensa de plástico. O el capitán de agua. Sino la directiva que es de cartón. La que tiene el América. Ellos son los que deben irse. Allá va Lucas Antonio Silva. Resquietó la pelota. La pone al centro. ¡El remate! ¡Un gol! ¡Del Puebla! ¡Un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡García! Apareció el goleador. Sexto tanto para el español. En lo que va del torneo. Un gran anticipo ofensivo. Al centro de Lucas Silva. El brasileño la pone allí por delante del punto penal. Lo clave la jugada es el arribo. De Luis García antes que Corral. Y esa dirección que le da al balón a que clava. Al área. Primer cabezazo. Queda por el centro. La va buscando la culebra. Se atravesaba a Marcos Binsley. Busca limpiar el terreno. Decide abrir la pelota por la derecha. Silva. ¡El servicio! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! Nadie lo vio. La culebra se coló. Y a punto estuvo de poner esto. Dos a uno para el Puebla que vino el vestidor. Sabés, Jorge, que observando la acción del gol desde esta cámara, de este último ángulo. Mientras repasamos también el cabezazo que tuvo Riascos solo. Detrás del topo Valenzuela. Allí pudo estar uno para Puebla. Pero, uy, es lo que es el Navarrete ahora. Y a ver qué hace Riascos. Tiene dos enfrente. Tiene a García por la derecha. ¡Remate! ¡Mamita querida! ¡Qué golazo! ¡Y gol! ¡Del Puebla! ¡Y gol! ¡Gol de la colabra! ¡Qué regalo de Navarrete en el despeje, en el saque de meta, pero también qué definición. Impecable la de Riascos. Candidata. Esta jugada por la categoría en el toque final que demuestra tener Riascos a ser uno de los mejores goles, si no el mejor gol de la jornada. Por eso esta celebración loca, que hace que realiza Riascos, casi sin saber cómo festejarlo el gol. Obviamente, moviendo su mano derecha, demostrando que había sido una definición de antología, para que en la última jugada, prácticamente en la primera mitad, el Puebla se vaya al descanso, con la ventaja de 2 a 1. De los dos equipos, el que mejor jugó fue Puebla. El América solo el gol al principio y nada más. Raúl Alonso, Jiménez Rodríguez puso en ventaja a las águilas al minuto 2, pero con tantos al 41 de Luis, Javier García Sanz. Y de Dubier, Orlando Riascos, Maraona al 45. Esto quedó. América 1, Puebla 2, tras dos primeros 45 minutos. Pausa. Chargoy, que se malinterpretaron. América buscando, abriendo pelota para el Kevin. Allá viene Oscar Adrián, quitándose al primero, dibujando el servicio. Cabezazo, sin buena puntería, el que conectaba Raúl Jiménez. Después fuera la que se está apuntando, Rossi perfila. Dispura. Buena tajada del monstruo. Contra remate. No llegó. Servicio. Rechaza el chiquelén. Sigue presionando América. Que Reyes era el último hombre, pero también quedaba claro que no cometía la falta que el árbitro cobró. Ahí está el pitazo. Preparen, apunten. ¡Fuego! ¡Gol! 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 ¡Golazo de García! Y se fue lo último que hizo García en el partido. ¡Qué forma de despedirse! Le pegó seco. Le pegó con mucha potencia, pero pasó por en medio de una barrera. Le movió el hombro el topo. A la altura del hombro de Valenzuela y se clavó arriba después de pegar con el travesaño. No fue un remate esquinado, sino fue al centro del arco. Con violencia el intento de García, que ya estaba listo para retirarse del campo de juego por el ingresivo torneo. Y todas las posiciones en el América para mí están en el lugar. No sale el monstruo, no juega por arriba el Kevin. ¡Gol! 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 El gran pecado para Álvarez fue su indecisión. Iba a salir, se arrepintió, no alcanzó a volver sobre sus pasos. Y la complicidad fue de una definición majestuosa de Bozo. Que a la carrera tocó el balón sobre la cabeza de Álvarez y le da al final del encuentro. Hemos cumplido con los tres minutos. El árbitro aún no pita, levanta en el salto Lucas Silva. Y ahora sí, ha pitado Jorge Eduardo Gazo Flores. Indicando que esto se acabó. Puebla vino de atrás y después de haberse ido abajo en el marcador desde el minuto gol. Con la notación lograda por Raúl Alonso Jiménez Rodríguez. Respondió con dos de Luis Javier García Sanz. Y un golazo de la culebra Dubier Orlando Riascos Marahona. Para marcar el final 3 a 2. Por las águilas descontó el toro Vicente José Matías Bozo. Con otra gran anotación. Así en América termina su campaña como local. Perdiendo y despedido entre mocheos. Solo 9 de 27 puntos en disputa. Estamos hablando de una efectividad de apenas del 33% en cuanto a la cosecha. Aquí en el Azteca, la América suma su cuarta derrota de una campaña deplorable. No quedan dudas de quién fue el más valioso en la cancha. Luis García anotó el primero, el del empate. Y el último que termina siendo el de la victoria en el 3 a 2. Por eso para nosotros el español que ya tiene 7 tantos en el torneo apertura. En nuestro jugador más valioso, cortesía de Lowe's. No se vaya que regresaremos para cerrar esta transmisión. 3 a 2, el Puebla ganó a domicilio. Y aunque no lo crea, sigue en la lucha por poder aspirar a avanzar a la liguilla de esta apertura 2011 mexicano.